Colocolinos y Colocolinas a través de Chile y el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Dale Albo Conversa en esta jornada de día viernes 17 de junio con un invitado bastante especial, bastante colocolino como es lo habitual en este espacio de Dale Albo para hablar de la actividad de Colocolo, de todo lo que se viene en esta segunda mitad del año con un segundo semestre lleno de esperanza y lleno de de ganas de cumplir los objetivos, me imagino que tú, Gonzalo Fierro, aprovecho de saludarte y de presentarte, el joven pistolero, estás en esta sintonía, esperando lo que será este regreso a las canchas de Colocolo por Copa Chile, un torneo que tú sabes lo que pesa, sabes lo que cuesta levantar esa copa y que el cacique tiene como un desafío importante de revalidar dos ediciones ya logradas, recordemos que Colocolo es el bicampeón de la Copa Chile, ganó la edición del 2019 y del 2021 y es el primer apretón en serio que tiene en esta segunda mitad del año donde tiene además como objetivo ser campeón en el torneo local que es una deuda que tiene este equipo y hacer un buen papel en la Copa Sudamericana en la medida de lo posible considerando el potente rival que tiene Colocolo en los octavos de final. Gonzalo Fierro, ¿cómo estás? Dale Albo, te saluda por favor, dime, ¿cómo estás tú primero en este día? Bastante helado acá en Santiago. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, contentos, la verdad que bastante bien, se extraña nomás cuando Colocolo no juega, cuando Colocolo tiene una pausa, lógicamente los que somos hinchas, los que amamos al club y los que vivimos fin de semana tras fin de semana en cada partido se echa de menos, así que esperad nomás que este fin de semana se vuelva con todo, Colocolo tiene un bonito desafío en Copa Chile, tiene un bonito desafío en este segundo semestre de poder validar un poco lo que hizo durante la primera rueda. Veo un Colocolo, la verdad que bastante, bastante a nivel positivo, creo que ha hecho las cosas bastante bien tanto en los dos campeonatos, en Copa de octavos también hizo las cosas bastante bien, pero lamentablemente no se pudo avanzar ni cumplir el primer objetivo que quizás era avanzar de ronda, pero sí lógicamente de la manera como Colocolo afrentó este primer semestre creo que es bastante positivo dedicar a lo que viene ahora en la segunda mitad del año. ¿Cómo se afronta Gonzalo este parate del fútbol acá en Chile? Siento yo, el hinche también, que este parate de mitad de año es muy propio de Chile, sacábamos la cuenta, en Brasil creo que Internacional de Puerto Alegre va a llegar con siete partidos encima al partido de Copa Sudamericana, mientras Colocolo tiene esta, no quiero decir mini vacaciones, pero evidentemente que la actividad se separó, no va a llegar con rodaje. ¿Cómo se siente este tiempo de descanso que se da acá en Chile a mitad de temporada? Mira, siempre los descansos creo que son positivos, siempre sirven mucho para afrontar quizás lo que viene más adelante, independiente tengas pocos días o semanas, es importante que los jugadores recarguen energía para lo que viene, siempre es positivo en ese aspecto. Colocolo es un equipo que todos los años está peleando cosas importantes, cosas a nivel internacional y nacional, y lógicamente hay veces que estos pocos días de descanso le sirven mucho, como hay veces que no le sirve. Como tú dices, tiene por medio una Copa Sudamericana con un equipo brasileño que lógicamente en Brasil no paran durante el año. A mí me tocó estar allá y no se para, o sea, es un campeonato que la única vez que se para el campeonato es cuando se juega el Mundial, lo demás se sigue jugando normalmente, tiene muchos campeonatos, muchos partidos a mitad de semana, fin de semana, entonces lógicamente cuando nos tocan con equipo brasileño, en la fecha que sea, los equipos brasileños van a llegar mejor preparados lógicamente por la cantidad de partidos que llevan. A ver, tú recién me estás mencionando ahí que Inter es un equipo que va a llevar con siete, ocho partidos ya, a comparación con Colocolo, que viene de una pequeña intertemporada, bastante fuerte en Argentina, con algunos días de descanso, y lógicamente no es lo mismo, pero sí, lógicamente, creo que Colocolo tiene un plantel donde ya viene jugando ya hace bastante tiempo juntos, entonces quizás en algunos días, pocos días, el técnico puede adaptarse a lo que él quiere, porque lógicamente no cambia mucho. Entonces Colocolo tiene las armas como para enfrentar, lógicamente la idea es que lo enfrente igual a igual con el mismo equipo que le toca la fase, en este caso con Inter, pero lamentablemente por tema de campeonato y por tema de fecha nacional, entonces va a tener que Colocolo rápidamente mentalizarse y meterse de lleno tanto en el campeonato nacional, tanto en la Copa Chile como en Copa Sudamericana. Sí, hay un chip ahí que cambiar, y tú le dijiste el tema de los equipos brasileños que ha demostrado lamentablemente en el partido contra Fortaleza, que el colista del Brasileirao le supo hacer un partido inteligente a Colocolo, aprovechar sobre errores y lograr la clasificación en el Monumental. Cambia mucho, y te lo pregunto a ti como alguien que juega en el Flamengo y que conoce mucho esa realidad del Brasileirao, de un fútbol que no para, que constantemente, como tú dijiste, está jugando el Brasileirao, torneos locales, torneos estaduales, y que te da mucho ritmo de competencia a través del año. ¿Cambia mucho esa realidad de Chile a Brasil o al resto de Sudamérica? Sí, o sea, de que cambia, cambia en todo aspecto. Creo que en temas de instituciones, en temas de logística, creo que los equipos brasileños están a otro nivel. Creo que, no quiero desmerecer, pero lógicamente los parámetros son distintos. Ahora, en lo que no cambia, yo creo que cuando llegan los dos equipos igual, igual, igual. Creo que Colo Colo, cuando empezó esta Copa Libertadores, tuvo que ir a Fortaleza, hizo un muy buen partido, empezó ganando la serie. No queremos decir que el equipo de Fortaleza, porque va último, es el menos competitivo. Lógicamente, tú vas a jugar a Brasil, y en cualquier estadio que tú juegues, tanto en Primera como en Segunda División, te vas a encontrar con 50, 60 mil personas en el estadio. Entonces, en ese aspecto, quizás, el fútbol brasileño está a otro nivel. Los equipos son más competitivos, ahí tienes Clásico todos los fines de semana, no es que el Clásico viene aquí como Colo Colo o la Uy Católica, que son cada cierto tiempo, ya todos los domingos tú tienes un Clásico, entonces, los equipos se preparan para eso. Ahora, Colo Colo, cuando jugó de igual a igual con todos los equipos, excepto quizás con River allá en Buenos Aires, que fue distinto, Colo Colo hizo buenos partidos, buenos trámites, buenos pasajes de partidos. Después, con Fortaleza, cuando termina perdiendo la clasificación acá, jugar sin público, también afecta muchísimo, muchísimo, Colo Colo es un equipo que con público es distinto. La hechada que tenemos nosotros como club, al ser la más grande, sí, lógicamente, mete mucha presión, así que, en ese aspecto, creo que también nos juega en contra, pero si Colo Colo se enfrenta de igual a igual con los equipos que le toca tanto en Copa Libertador, en Copa Sudamericana, por ahora creo que está haciendo las cosas bien, y lo demostró en Copa Libertador, y me imagino que también lo va a querer demostrar ahora en la Sudamericana. ¿Y cómo ves, Gustavo? O sea, Gonzalo, perdón, tú lo viste, lo ves con cierto optimismo, lo que se puede venir en la segunda mitad del año en el equipo de Gustavo Quinteros. ¿Cómo está Colo Colo para afrontar esta segunda parte del año? Porque terminó la primera mitad del año compartiendo el liderato del torneo con equipos que en el papel deberían ser superables como son unión española y nublense. Es raro ver a mitad de año equipos de esa talla metidos arriba, pero es lo que ha tocado en esta temporada 2022. ¿Cómo ves a Colo Colo afrontando esta segunda parte del año considerando también la presión que hay por ser campeón? Colo Colo hace bastante tiempo que no levanta la Copa, y es una revancha que se quiere tomar en este año, sobre todo por lo que pasó en el 2021 con el tema del COVID, con un título que lamentablemente se fue en la recta final del año, y que nos dejó con una espinita clavada que no se ha terminado de sacar del todo en este 2022. Sí, a ver, bueno, por papel, por estadística, por historia, básicamente Colo Colo siempre tiene que estar en los primeros lugares y siempre tiene que estar peleando los campeonatos y ser campeón. Ahora, tampoco hay que confiarse, o sea, a ver, uno que está afuera, uno que ya no está dentro de un camarín, entrenando día a día y viendo los demás equipos como jugador, y me toca verlo desde afuera, analizarlo quizás desde afuera. Los dos equipos que tú me nombraste, Unión y Univulense, son dos equipos que están bastante sólidos también en cuanto al tema del campeonato, o sea, Colo Colo no tiene que confiarse porque son dos equipos que han sacado partidos muy, muy importantes adelante, han sacado triunfos en panchas difíciles, tienen hinchas también que los acompañan bastante, y lógicamente cuando se va cortando el campeonato y tú estás peleando en la punta, los estadios se llenan más, la gente lo acompaña más, entonces eso va a ser complicado en cuanto al tema de lo que tiene Colo Colo por delante. Ahora, Colo Colo no tiene que relajarse, ya el campeonato pasado, con algunas fechas faltando, con puntos importantes por delante, lo termina perdiendo en lo último, entonces lógicamente eso, ese ejemplo no tiene que nuevamente caer en el equipo ni tampoco en el cuerpo técnico, entonces creo que Colo Colo tiene que salir en cada partido que le tenga que jugar a ganar el partido, a ganarlos, no le sirve quizás empatar, porque a lo mejor de repente empatar también es bueno, es ceder puntos, pero lógicamente hay veces que esos puntos te van a pasar o los vayan a necesitar quizás a término del campeonato. Ojalá no sea así, ojalá Colo Colo pueda ser campeón nuevamente, ojalá Colo Colo pueda ser campeón de la Copa Chile nuevamente, y lógicamente también llegar a una instancia importante en Copa Sudamericana, sabiendo que por ahora tiene un rival bastante complicado de por medio, entonces son parámetros que Colo Colo tiene que afrontar, ojalá esta intertemporada que hicieron a Argentina les sirva para afrontar lo que viene en el segundo semestre, y lo importante que sí tiene creo que Gustavo Quintero es que no desarmó el plantel, no se le fue un jugador importante, entonces eso quiere decir que el plantel que peleó todo el primer semestre va a ser muy parecido a lo que va a pelear el segundo, entonces eso también es importante para descargar lo que viene en esta segunda rueda. En ese sentido, Gonzalo, ¿cómo probabas tú la labor de Gustavo Quintero Salmando de Colo Colo? Él llegó en el 2020 a apagar un incendio y dentro de todo lo hizo, o sea, salvó a Colo Colo del descenso, y no se demoró nada en devolverle ese gen competitivo al equipo, en cosas de meses fue campeón de la Copa de Chile, y peleó el título hasta el final, logró la clasificación a la Copa Libertadores, a la fase de grupos, promovió juveniles, ¿cómo evaluas tú el trabajo de Quintero en estos casi ya dos años que lleva al mando del primer equipo de Colo Colo? Positivo, positivo, la verdad que lo que ha hecho Gustavo Quintero desde que llegó a Colo Colo ha sido positivo porque no fue fácil, en un momento que llegó a Colo Colo no lo pasaba bien, todos vivimos y todos sufrimos, los que somos hinchas del club, lo que sucedió con Colo Colo, con ese campeonato que en la última fecha puede salvar la categoría con la Odeconce, fueron meses difíciles de lo que se venía en cada partido, de lo que se especulaba, de lo que podía pasar, de la historia que podía el club romper, entonces llega Gustavo Quintero en un momento difícil, salvó a Colo Colo de la categoría, y empezó de a poco a darle rodaje a jugadores que quizás en su momento no lo estaban pasando bien, aparecieron otros que también crecieron, llegaron otros jugadores nuevos que también aportaron muchísimo al plantel, entonces todo lo que ha hecho Colo Colo durante estos dos años, dos años y medio, quizás que lleva este cuerpo técnico ha sido bastante positivo, se ha reflejado con títulos, se ha reflejado con buenas actuaciones, me ha tocado ir al Monumental en algunos partidos, la verdad que la gente termina muy muy contenta, me tocó y fui un hinchamá en Tarca cuando Colo Colo le gana de ver toda la Copa a Chile, entonces la gente está contenta, está contenta con lo que está haciendo, ahora, lógicamente eso que la gente está contenta tampoco se puede solamente reflejar en partidos, pero también se tiene que demostrar y se tienen que cumplir objetivos como ser campeones, en todos los torneos que te toque participar, creo que el hincha de Colo Colo y todos los que amamos al club necesitamos quizás, en este momento, que Colo Colo a nivel internacional pueda marcar diferencias, nos ilusionamos bastante con los primeros partidos que tuvo Colo Colo en Copa Libertadores, y todos pensamos que iba a ser una Copa Libertadores bastante distinta o positiva a las demás, y sin embargo terminamos sin pasar la primera fase, entonces creo que jugar bonito sirve, ganar también sirve, pero también se tiene que complementar un poco quizás con el objetivo principal, que es ganar cada torneo que tú participas, entonces en ese aspecto creo que lo ha hecho Gustavo Quintero, lo ha hecho bastante bien, bastante positivo, y se refleja en los partidos, porque lógicamente los jugadores cuando andan bien es porque el cuerpo técnico tiene a los jugadores contentos. En tu experiencia, Gonzalo, siendo parte de probablemente el último gran equipo de Colo Colo, ese Colo Colo que deslumbraba, que llenaba los ojos, y del cual el hincha se sentía muy identificado, que es el Colo Colo de Claudio Borghi, que fue el último Colo Colo que hizo algo internacionalmente grande, que es ser subcampeón de un torneo continental como lo fue la Copa Sudamericana. ¿Qué se dio en ese camarín, en ese proyecto, en esa planificación, que no se ha podido repetir o plasmar en los últimos años en Colo Colo, más allá de esos cuartos de final que tú también fuiste parte de la mano de Héctor Tappen en el 2018? ¿Qué es lo que le ha faltado a Colo Colo, y lo podemos incluso extender al fútbol chileno para poder volver a ser realmente competitivos en los torneos continentales? Mira, a ver, no quiero que se me interpreten mis palabras y tampoco generar polémica. Yo creo que la comparación en cuanto a jugadores es muy distinta. Colo Colo en el periodo de Claudio Borghi, se encontró con jugadores que eran muy jóvenes, de edad, que estaban subiendo su nivel, y después vimos todos dónde llegaron, o sea, dónde terminó Chupete, dónde terminó Alexi, dónde terminó Jorge, Claudio, Arturo, entonces jugadores que marcaron una... Perdón, nombraste la base de la generación dorada. Claro, por eso te digo, o sea, no quiero que se me interprete, o sea, no quiero decir que los jugadores que están en Colo Colo ahora no sirven o no, no, son distintas épocas, distintas escamadas de jugadores que lógicamente con Claudio coincidieron, y después Colo Colo a lo mejor no tuvo nuevamente una generación de esa manera en el momento de iniciar un campeonato, de jugar alguna Copa Internacional. Ahora, Colo Colo lo que tiene ahora quizás en el plantel experiencia, tiene muchos jugadores de mucha experiencia, jugadores que juegan muy bien al fútbol, Colo Colo no juega mal, Colo Colo juega muy bien, a mí a modo personal, Colo Colo creo que juega muy, muy bien, pero los resultados quizás a veces no terminan favoreciendo ese buen juego que tiene, o que ha tenido durante este semestre. Ahora, no es negativo, ni tampoco queremos decir que las cosas no las están haciendo bien, porque lógicamente estás primero en el campeonato, estás en la fase correspondiente de Copa Chile, no te tocó jugar libertad en la otra fase porque has terminado, pero tienes la posibilidad de seguir en la Copa Sudamericana, entonces son objetivos que Colo Colo todavía los tiene a futuro y lógicamente lo tiene que cumplir. Ahora, son distintas formas de trabajo. Nosotros cuando estábamos con Claudio no teníamos quizás todo lo que el club en este momento tiene, toda esa logística, todos los temas de hoteles, los viajes. Nosotros era muy, muy raro que en una intertemporada pudiéramos ir a hacer una intertemporada al extranjero. Nosotros siempre estábamos en Santiago, entonces... Pero por eso te digo, son distintas maneras, pero sí, lógicamente, una de las cosas que nosotros cuando estuvimos en el 2006 con Claudio era que todo el plantel estaba contento con lo que hacíamos. Éramos como una familia. No podíamos decir que éramos todos amigos, porque a lo mejor no éramos todos amigos, pero sí éramos una familia en el momento de estar en un camarín, en una concentración, en un viaje. Claudio lo veía de esa manera, en mucha confianza en cuanto a lo que había entre cuerpo técnico y jugadores. Y ahora Colo Colo creo que también lo tiene. Se ven que están contentos, se ven que los muchachos con el cuerpo técnico están bien comprometidos con lo que Colo Colo necesita. Y eso es positivo, eso los va a llevar quizás a poder llegar a las instancias finales de cada campeonato. Y en este momento, cuando ya entras a la última parte, la recta final de lo que es el semestre, lógicamente tienen que estar todos comprometidos y metidos para poder sacar el barco adelante, como se dice. Estamos conversando con Gonzalo Fierro en esta edición de Dale Albo Conversa. Mucha gente conectada en nuestro canal de Facebook y de YouTube. Sebastián Riquelme, grande joven pistolero. Soledad Cabello, Jaime Espinosa. Oscar Garriel, vamos por la Copa Chile y saca el amigo. Simón Quezada, Gonzalito Leyenda, saludos de la población. Los cóndares de Maipú. Mira, acá es una pregunta interesante el amigo. Así como el Apache tomó a Rosario Central ayer, no sé si supiste que Carlos Tevez va a ser el nuevo entrenador de Rosario Central del club argentino. ¿Te gustaría subir a Colo Colo en el futuro como técnico? ¿Te ves como dirigiendo a Colo Colo? Primero tengo que hacer el curso, no tengo nada de curso, entonces lógicamente tendría que hacerlo. Pucha, quién sabe, quién sabe, la verdad. Sí, sí, están mis planes, están mis planes. Siempre están en mantenerse ligados al fútbol. Tengo escuelas de fútbol, trabajo con niños, estoy trabajando aquí en la comuna donde vivo con una selección también de la comuna, entonces sí, está todo ligado al fútbol. Entonces yo creo que eso me va a ayudar muchísimo a crecer. Ser técnico de Colo Colo no es llegar, hacer el curso, recibir el título de técnico y lógicamente ya yo voy a, no, hay que trabajar, hay que quemar etapas. Creo que uno para ser exitoso en la vida tiene que quemar etapas antes. No puedes llegar y porque tienes el título y porque fuiste algo dentro del club o la historia del club, vas a llegar con el pecho inflado y decir no, yo me merezco esto. Bueno, son etapas, como te digo, hay que quemarlas. Hay veces que uno se encuentra en cosas muy positivas, como muy negativas. Entonces, como va creciendo el fútbol, como cambia día a día, año tras año, lógicamente no se tienen que perfeccionar. Y si en algún momento tengo esas chances, esa posibilidad quizás de poder dirigir al club que quiero y que amo, lógicamente lo voy a hacer. Pero eso todo, lógicamente, es a medida de paso a paso. Sí, interesante ver una de las cosas del joven pistolero ahí con el buzo de entrenador en Colo Colo. Dice acá Alejandro Tomás, desde Kabul, Codécima Región. Dice acá el amigo Alejandro Torres, Dale Fierro, Mario Play, Daniel Pizarro, grande joven pistolero. Y muchos saludos más que están llegando a nuestro canal de YouTube. Gonzalo te hablaba mucho de los jugadores jóvenes de tu trabajo también con niños allá en tu comuna. Y tú compartiste con el actual capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo. Yo tengo muy grabado en la memoria el sport publicitario que hizo Under Armour con la camiseta del 2017, que formaba este relato de Gabriel Suazo niño viendo a un Gonzalo Fierro joven ingresando en el partido con Correloa en Calama, y Gabriel Suazo siguiendo los mismos pasos que tuvo, con una suerte de guía. Y lo logró, a lo mejor por la otra banda, por la izquierda, pero lo logró. Estaba portando la camiseta de Colo Colo y logró cambiar él en varios tragos amargos en un momento, siendo el objetivo de memes y de burlas probablemente en los momentos más oscuros de Colo Colo de la temporada 2020. Pero hoy es un referente. ¿Cómo te haces sentir este presente Gabriel Suazo seleccionado nacional, con posibilidad de ir al extranjero, y portando de la mejor forma posible la geneta de capitán, esa que tú también portaste en tus años de jugador en Colo Colo? Sabéis que me pone contento, me pone feliz, porque a Gabriel lo conozco desde que, bueno, que se inició como cadete, cuando llegó al primer equipo era un chico que la verdad que era muy, bueno, es muy humilde, muy callado. Lógicamente, ahora como capitán no puede ser callado, tiene que hablar, porque el capitán tiene que hablar en todo momento, pero en el sentido de como persona, chico muy respetuoso, y la verdad que lo he aprendido a querer, porque la verdad que lo quiero bastante a Gabriel, soy muy amigo de él, siempre conversamos, siempre le mando saludos. Le pido favores también a veces para su entradita, tengo que ser honesto, en cuanto a cuando quiero comprar una entradita para la familia o alguien, siempre recurro a él como capitán y siempre me ayuda. Entonces, aspecto, la verdad que se generan lazos, y la verdad que Gabriel es un chico que se merece, se merece ser el capitán, se merece ser el líder de este Colo Colo que está haciendo las cosas bien, y por todo. Y lógicamente se vio, pues se vio cuando hicimos ese spot, lanzando la camiseta, yo no sabía que Gabriel, cuando él era caete, el ídolo que tenía era yo, no tenía idea que Gabriel en la selección menor y Colo Colo en caete jugaba con la número 11, porque yo jugaba con la 11, entonces, todas esas cosas como que se fueron dando, y el día de hoy es el líder del club, el capitán que tenemos, y la verdad que lo está haciendo muy bien, y también muy parecido quizás, y se refleja y me pone contento porque fue muy parecido a lo que hizo Gustavo Quintero, asumió una capitanía, un liderazgo en un momento bastante difícil, en un momento que fue muy criticado, él como capitán, porque la gente quizás decía que no era el que tenía que tomar la capitanía, pero a punto de trabajo, a punto de esfuerzo, logró salir adelante, logró demostrar la calidad de jugador, ¿por qué? Porque la calidad de jugador siempre ha sido, y se lo merece, se lo merece, ojalá tenga la oportunidad de irse de Colo Colo, lógicamente por un futuro y un beneficio de él, que pueda tener la chance de poder jugar y agarrar camiseta titular en esta selección, que están en proceso de restaurar un poco a los jugadores que quizás ya no van a estar, y que pueda Gabriel aportar, que pueda salir a Europa, que pueda jugar en grandes ligas, porque la verdad que se lo merece como jugador y como persona. ¿Crees que Gabriel puede ser parte de este bullado y recambio de la selección chilena, considerando lo que ha pasado en los últimos años con una generación dorada, que tú también compartiste con muchos de esos jugadores en la selección y en Colo Colo, que están dando ya como sus últimos pasos en el equipo de todos, y que tienen que dar lugar para la sangre nueva? ¿Crees que Gabriel Saso entra en el perfil de ser esa parte del recambio de la selección chilena? Sí, por supuesto. Por supuesto, Gabriel y hay otros chicos más en Colo Colo que están en el plantel, que han demostrado en los partidos, a otros que mejor no le han tocado jugar, pero sí que demuestran el entrenamiento y que a futuro van a ser también muy importantes en el club. Creo que son el recambio para la generación dorada, que en algún momento van a tener que dar un paso al costado, lógicamente, porque es así, y van a tener la barra alta, van a tener la barra alta también en demostrar y quizás cumplir un poco el objetivo que la generación dorada dejó durante tantos años, pero para eso es un proceso, porque yo creo que Gabriel y muchos más chicos de los que están en el club en estos momentos pueden ser un aporte muy importante para el fútbol chileno y para la selección en algún momento. ¿Por qué ha costado tanto, según a tu parecer como exfutbolista, el poder, obviamente no se va a encontrar un nuevo Arturo Vidal, un nuevo Alexis Sánchez, pero poder dar con jugadores que hayan mantenido a Chile a cierto nivel competitivo, digo, clasificando a los mundiales, son dos procesos donde lamentablemente Chile se quedó fuera y eso habla de que algo no se hizo, algo que se hizo a lo mejor en el proceso a Sudáfrica, que pudiste acompañar bien a estos jugadores rumbo a Brasil, algo pasó que para Rusia, para Qatar, se dejó de hacer un trabajo especial, ¿qué faltó para que Chile siguiera siendo parte de estas citas mundialistas? Mira, la verdad que coincide un poco con lo que pasó quizás en la era de Colo-Colo del Vichy Borghi, de encontrarte con una gama de jugadores con hambre, con ganas de triunfar, a ver, Alexis, Arturo, Chupete, también participó Claudio, son jugadores que estuvieron en Colo-Colo con Jorge, que se conocen, que se conocían hace mucho tiempo y saben cómo jugaban, lo mismo pasó por ejemplo en los jugadores católicos, los mismos jugadores de la U, que después con otros procesos también rindieron, entonces cuando tú te encuentras con una gama de jugadores que rinden sus clubes, que después te encuentras en la selección, se te hace más fácil adaptarte, porque lógicamente ya los conoces como de la manera como juegan, y todo eso también conlleva que el técnico de turno que esté en ese momento también lo sepa aprovechar, y creo que esos jugadores lo supieron aprovechar primero con Marcelo Bielsa, que Marcelo fue un técnico que cambió la mentalidad del pudrista chileno, el medio chileno lo revolucionó, entonces ayudó mucho, y después vinieron otros técnicos también que lo mantuvieron, San Paolo, y que San Paolo también estuvo en la U, compartió con muchos de sus jugadores y lo mantuvo, entonces lógicamente esas cosas se van adaptando, se van generando más fácil de trabajar en una selección que los técnicos conocen a los jugadores y al medio. Ahora, tenemos la oportunidad de tener un técnico nuevamente que fue campeón en Chile, que estuvo con Marcelo Bielsa como ayudante en el proceso más exitoso de la selección en cuanto a volver a un Mundial, los jugadores, claro, ahora hay un recambio, porque lógicamente los jugadores que quizás han estado durante este tiempo en la destinación de una van a dar un paso al costado, ojalá no, ojalá por ahora no, porque eso le puede servir mucho a los chicos que vienen apareciendo, y les puede ayudar muchísimo a seguir creciendo, pero Chile nuevamente va a tener que retomar ese nivel que nos acostumbró en un par de años atrás, que lógicamente no acostumbró a ganar, no acostumbró a ver los partidos de la selección, a que si Chile jugaba como lo hizo esta semana, en horarios que no eran los mejores, la gente se levantaba o quedaba despierta para ver, porque la selección la verdad que en ese sentido motivaba, es un proceso, es un recambio, esto no es llegar y en dos, tres partidos decir ya esto está bueno, está malo, no, a mí yo soy de las personas que siempre creo en un proyecto, y ese proyecto tiene que ser a un plazo determinado, y lógicamente la selección lo está haciendo, entonces a tener un poquito de paciencia con el tema de la selección, pero en algún momento todos estos chicos que están demostrando tanto en cada club, van a aportar y van a defender los colores tanto de cada club, como de la selección de la mejor manera. Se habla mucho de que esta generación dorada fue una generación, se forjó, bien dicho, por generación espontánea, no hubo un proyecto de años del fútbol chileno que encontrara a un Alexis Sánchez, a un Arturo Viral, a un Claudio Bravo, pero hay que esa sensación de que si logramos conseguir esto sin hacer mucho, imagínate si lo trabajáramos en serio, podríamos formar mejores jugadores, como todo, bien lo mencionaste, con un proyecto a largo plazo que apunte a 15, 20 años más, ¿te crees esa sensación de que si se trabajara de verdad en serio, los resultados a lo mejor serían mejores de los que tenemos ahora? Por supuesto, por supuesto que sí, o sea, a ver, antiguamente era muy, muy difícil, y te lo digo porque a mí me pasó, el tema de poder estar en un plantel, y que hayan más de 10 jugadores cadete o juveniles en un plantel, a mí me tocó compartir, y yo cuando subí al plantel de Colo Colo tenía solamente 3 compañeros, 4 compañeros, y con suerte, o sea, eran muy pocos los que tenían la posibilidad quizás de estar en un primer equipo, ahora, si tú te das cuenta, Colo Colo tiene un semillero bastante importante dentro del plantel, que se lo merecen, que se lo merecen, pero la verdad que lo hacen muy bien en cadete, y lo hacen muy bien cada vez que juegan, y lo hicieron muy bien también en un momento muy difícil del club, que fue cuando estuvieron a punto ahí de bajar a segunda edición, y cada club lo está haciendo de esa manera, tanto los otros equipos como Colo Colo están tratando de sacar un semillero, unos jugadores de cadete o juveniles, para aportar en sus clubes y lógicamente para que la selección también crezca, me nombraste Alexis Sánchez, Alexis Sánchez cuando llega a Colo Colo llega con 16, 17 años, era un chico que todos decían una apuesta, que no sabemos si iba a triunfar, que no sabemos si iba a generarlo, y mira dónde llegó Alexis, Arturo también, Arturo venía de cadete, Arturo era un chico que estuvo a punto de irse Colo Colo, y llegó un momento que lo querían echar, porque según ellos nos daba para Colo Colo, y mira dónde termina también, entonces traen a Chupete, Arturo el profesional después de jugar en tercera división, entonces terminan siendo jugadores muy muy importantes, ahora los trabajos tienen que tomarse en serio, independiente sean resultados positivos o negativos, pero los trabajos tienen que, si son a largo plazo, tienen que cumplir los plazos, y lógicamente después del plazo tú vas a ver si es que lo que hiciste fue bueno o malo, pero lógicamente tienen que hacer trabajo serio para que el fútbol chileno pueda despegar un poco de la posición que está. Yo como alguien que trabaja con los más chicos, ¿ves talento en tu selección ahí en tu comuna? Hay muchos chicos que tienen grandes chances de haber jugado en equipos profesionales, de haber jugado quizás en cadetes de equipos profesionales, no todos, no todos, porque lógicamente no te puedo decir no, de los 20 que hay, 20 pueden estar, no, pero se nota que los chicos por distintos motivos, económicos, sociales, no sé qué más se le puede llamar, pero por distintos motivos no pudieron tener la posibilidad de llegar. Es que es complicado. Sí, por eso te digo, aparte en estos últimos años, con temas de estallido social, con temas de pandemia, yo creo que el fútbol chileno dentro de todo, viendo la hora quizás no está tan mal, pero sí perdimos tres años, quizás casi cuatro, de poder seguir creciendo, entonces hubieron a lo mejor camadas de jugadores que en esos tres o cuatro años podían haber triunfado y quizás por eso se tuvieron que quedar fuera porque el trabajo quizás que hicieron no fue el adecuado, no fueron los chicos constantes como eran antes, entonces hay que trabajarlos nomás, pero lógicamente a modo personal siempre los procesos y los trabajos para mí tienen que formarse en una parte seria porque lógicamente uno tiene que darle seriedad a este trabajo, así más que nada es un trabajo. Estamos conversando con Gonzalo Fierro, siendo las una con treinta y nueve minutos en esta edición de Dale Albo Conversa, la gente deja sus saludos en nuestro canal de Facebook y de YouTube, dice acá FB, Grande Fierro, Vuelve a Colo-Colo, loco dice acá el amigo, Michael Alexis Aravena en YouTube pregunta ¿qué sale mejor, pulir un cadete o contar jugadores de afuera? Hay un tema ahí bastante interesante, yo me acuerdo que una vez lo conversé con un dirigente de Colo-Colo que me dijo que se forma esta especie de dicotomía en la fanaticada de Colo-Colo, que pide refuerzos, traigan refuerzos, nosotros como redactores, periodistas que trabajan en Dale Albo, leemos eso todos los días, que lleguen refuerzos, pero que también se habla de darle una oportunidad a la cantera, según tu percepción, ¿qué es lo que debería, por dónde debería nutrirse Colo-Colo a la hora de conformar el primer equipo? A ver, yo soy un convencido que primero uno tiene que ver en casa, a modo personal, creo que uno tiene que ver primero en casa, si hay o no hay jugadores, porque eso es lo que te va a dar a futuro, restablecer el club económicamente, poder hacer proyectos a largo plazo, hacer cambios estructurales, tú sabes que todos los años los equipos, a ver, y te nombré delante, me voy un poquito más atrás, te nombré un poco delante lo que era Brasil, los equipos brasileños, todos tienen un centro de entrenamiento europeo, todos, o sea, no hay ningún equipo que te diga, sabes que yo voy a una cancha, que tiene dos camarines, un estacionamiento, donde los jugadores pueden tener un comedor chico, no, o sea, los centros de entrenamiento que tienen los equipos de Brasil e ir a Europa, y eso ayuda, lógicamente, con todas las ventas que tienen a los 16, 17 años los jugadores de Brasil, de Argentina, y eso económicamente el club sigue creciendo, entonces, Colo Colo tiene que primero, creo que mirar en casa, tiene muchos jóvenes, mucha gente importante, pero también no volverse loco, o sea, no porque un chico a los 17 años jugó dos partidos buenos, ya este chico lo voy a atasar en 5.000 dólares, 6.000 dólares, no, o sea, todo es un proceso, todo es a plazo, un chico así como tú le puedes hacer un contrato por cierta cantidad de plata a los 17 años, le puedes ayudar como lo puedes perjudicar, tampoco puede ser todo fácil, lógicamente el chico se la tiene que jugar, tiene que esforzarse, lógicamente ahora los avances en cuanto al tema de ayuda ha sido muy distinto cuando quizás comenzamos nosotros y sería ilógico comparar porque no es la idea, pero sí se tiene que ver en casa, después si tú ves en casa que no tienes jugadores en la posición que necesitas, o jugadores quizás donde tú requieres o el técnico requiere, podríamos empezar a mirar afuera, pero primero uno tiene que asegurar en casa, los jugadores de casa son los más valorables que tiene que haber en cada club, son los jugadores que saben lo que es un club, saben dónde nacieron, yo cuando llego a ColoColo a los 15 años dos cosas que me dijeron apenas entré, tenemos que ser campeón todos los años y no podemos perder los clásicos, o sea, ya entré con esa mentalidad de saber que yo un clásico no lo podía perder y que el día que yo perdiera un clásico me iba a doler y fue así siempre, hasta el día que me retiré, de ganar todos los campeonatos también todos los años me preparaba para poder ser campeón y cuando no lo lograba sufría, entonces esas cosas las vive solamente creo que el jugador de casa, el jugador que ama al club, no te da lo mismo empatar un partido, no te da lo mismo ya no importa, empatamos, ya el otro partido lo ganamos, no, al jugador de casa le duele eso, le molesta, no le gusta, no le gusta que el hincha se vaya frustrado, entonces todas esas cosas yo creo que hay que empezar por ahí, primero en casa vemos lo que tenemos, si no tenemos gente que quizás lo necesitemos vamos a buscar por fuera, pero lógicamente yo a modo personal me dejaría caer primero en cadete en la jugonil y lógicamente ahí ya empezar a ver los chicos que en este momento han surgido o puedan pertenecer a un primer equipo. Claro, porque además ahí hay una identidad que se traspasa al refuerzo, o sea, si llega un jugador extranjero que a lo mejor no tiene muy claro lo que significa Colo-Colo, lo que representa Colo-Colo para este país, puede ser un formado en casa en que le diga precisamente lo que dices tú, acá hay que salir campeón todos los años y hay un equipo que viste de azul que se llama Universidad que hay que ganarle siempre y eso se traspasa y se inculca a la gente que viene de afuera y ha quedado demostrado con los últimos jugadores que han llegado a Colo-Colo. Sí, o sea, a ver, fíjate, fíjate, te saco un ejemplo y lo hablamos hace un rato de Gabriel Suazo, fíjate Colo-Colo cuánto tiempo anduvo buscando un lateral izquierdo. Bastante. Mucho tiempo, Colo-Colo que estaba bajo el lateral izquierdo, pasaba al Tortita, lo pasaba del lateral izquierdo porque tenía que buscar a alguien por ahí, tenía, tenía, teniendo a Gaby Suazo. Gaby Suazo, mira ahora, es un lateral izquierdo hasta en la selección y quizás va a ser el titular de la selección en un par de años más, quizás cuando ya los laterales izquierdo que en este momento están en la selección no pueden, entonces, escucha, tenemos jugadores en casa, tenemos jugadores en la cantera que pueden demostrar, andamos buscando un 9, hace mucho tiempo después que se fue Esteban, andamos buscando un 9, un 9, un 9, claro, llegó Lucero ahora que está haciendo la cosa muy bien, pero han pasado jugadores que la verdad no lo han hecho bien, entonces, ¿por qué no buscar un 9 en cadete? ¿Por qué no darle la posibilidad a un chico 9 de cadete que pueda triunfar? Entonces, todas esas cosas yo creo que, que lógicamente te lo digo en el buen contexto, no quiero que se preinterprete, pero lógicamente si tenemos a esa persona, démosle chance, apoyémoslo, si juega un partido mal, ya no importa, démosle al otro, ahora si tú ves que en un par de meses el chico tuvo la oportunidad y nunca anduvo bien, ya lógicamente ya no, ya buscáis por otro lado, pero sí démosle la posibilidad a los chicos que lógicamente son los que en este momento le van a dar un plus distinto al plus más adelante. Vemos que así sea, y finalmente, creo que lo dijo ayer también Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, es el gran capital que tiene el club pensando en el futuro, la gente que pueda formar en sus divisiones inferiores. Gonzalo, para ir cerrando esta, más que entrevista, una conversación, ¿cómo ves a Colo-Colo para mañana ante Temuco? Es el reinicio de una carrera bastante larga en esta temporada 2022 que tiene a Colo-Colo jugando entre un equipo de la B, no hay que confiarse, ha pasado en el pasado que de repente equipos de tono menor de una división distinta dan la sorpresa y imagino que este grupo de jugadores no quiere eso. ¿Cómo ves a Colo-Colo para este encuentro ante Temuco, un rival que tú también supiste enfrentar en varias ocasiones cuando estaban en primera división? Sí, de hecho me tocó el último partido cuando quedamos eliminados ahí con Temuco también en Copa Chile. Va a ser difícil, va a ser difícil porque Temuco es un equipo que me ha tocado bastante durante este tiempo analizarlo, verlo y la verdad que tiene jugadores bastante importantes, bastante interesantes. Quizás no ha hecho una primera rueda en el campeonato de ascenso como quizás la gente de Temuco quiere porque es un equipo grande de la categoría, un equipo llamado a poder en algún momento subir nuevamente a primera división con jugadores de experiencia, con un cambio de técnico hace muy poco, entonces tiene jugadores que pueden marcar diferencias. Ahora, creo que Colo-Colo es un equipo que como lo viene haciendo, si lo mantiene o lo comienza a hacer desde el inicio, lo que hizo en la primera etapa de la rueda del campeonato, va a ser muy difícil y quizás Colo-Colo no pase la llave. Yo creo que Colo-Colo tiene la chance de poder pasarla lógicamente pero haciendo un buen fútbol. No hay que confiarse, no hay que pensar que porque un equipo de la B o un equipo que lleva mucho tiempo en el campeonato de ascenso no lo va a hacer, no, ayer todos vimos y subimos la sorpresa que dio San Antonio al derrotar a Audi Italiano, entonces estamos hablando de un equipo que está en una categoría que es tercera edición, entonces el fútbol hay veces que hay momento y momento, si la gente de Temúlco lo aprovecha le puede ir mal a Colo-Colo pero lógicamente son dos equipos que llegan un parámetro muy distinto Colo-Colo en primera edición puntero con momentos muy muy bonitos durante esta primera rueda y Deporte Temúlco también con partidos muy muy importantes con triunfos muy importantes que ha tenido puede dar la sorpresa entonces va a ser un partido bastante bonito entonces en Copa Chile tú sabes que esto puede pasar cualquier cosa y que ha reflejado en el último enfrentamiento que tuvimos que la verdad que en ese aspecto no fue bueno para nosotros y la gente de Temúlco pudo pasar la llave Una llave complicada que hay que tomarse con seriedad yo creo que es el el mensaje que dejar que todos los rivales son difíciles en Copa Chile te hace viajar por canchas muy complicadas el Germán Becker es una cancha muy complicada en la cual Colo-Colo hace bastante tiempo que no gana también Gonzalo ahí sí se había ido ah perdón te hablaba de la no te escuchaba te hablaba de jugar en el Germán Becker también una cancha que es muy complicada para Colo-Colo sí por supuesto una cancha con un clima un escenario de repente difícil estamos en época de invierno y lógicamente en el sur de Chile el clima distinto una cancha que está en buena condiciones pero sí que de repente cuando llueve cuando el clima no está en condiciones se pone bastante bastante blando y lógicamente la Colo-Colo a veces no es favorable pero sí es importante para los dos equipos yo creo que es una llave que como tú lo dices es difícil hay que tomarlo con seriedad y si Colo-Colo quiere nuevamente ser campeón de la Copa Chile lo que siempre se dice es repetitivo tiene que ganarle a todos los equipos que están por enfrente sea de segunda de primera sea clásico no sea clásico tiene que entrar con la seriedad correspondiente para poder ganar esa Copa Chile lógicamente siempre va a ser importante ser campeón y Colo-Colo en este caso por ser el equipo más grande de Chile tiene la obligación de que todos los campeonatos que le toque presentar o jugar tiene que ganarlo y es una Copa que es muy bella es muy linda de tener en sus vitrinas para cerrar Gonzalo me acuerdo la Copa Chile que ustedes ganaron a Everton en el 2016 en el Estadio Nacional siempre tengo grabadas imágenes que tú comparé levantaron el trofeo y se les va para adelante como que no calcularon lo pasada que es efectivamente casi se les cae o fue el gesto técnico no, estaba todo conversado no, mentira no, me sorprendió yo la verdad que bueno tuve la chance de jugar Copa Chile después que volví a Brasil con la U que la perdimos en la Serena quedé con esa espinita clavada y dentro de todo me faltaba ganar esa Copa y cuando la ganamos con Everton la levantamos con este sí, se nos fue para adelante la verdad que era bastante pesado o la agarramos mal o la verdad que como es tan alta entonces genera un poco ahí de duda pero sí pero estuvimos atentos para reaccionar pero la verdad que es una Copa que es bastante hermosa bastante pesada también se puede decir pero pero al menos estuvimos atentos para poder no cometer el chascarro el año de que se no haya caído la Copa sí, una Copa que también es muy tradicional del fútbol chileno que es bueno que se reactivó recordemos que hubo bastante tiempo donde la Copa Chile no se disputó y que creo que fue en el 2008 o 2007 cuando se volvió a jugar y ya es una tradición de jugarse en la segunda mitad del año Gonzalo no te quitamos más tiempo de verdad muchas gracias por esta conversación con Dale Albo y nada palabras en cierre para despedirte de los hinchas de Colo Colo que te han dejado muchos muchos saludos nuestro canal de Facebook y de YouTube no, muchas gracias a ustedes gracias por la invitación feliz de poder hablar aportar algo ahí de Colo Colo uno siempre está pendiente desde el día que uno que me tocó salir siempre seguí ligado a las redes tengo amigos todavía ahí en el club estoy yendo en el club toda la semana así que en ese aspecto la verdad que para mí es muy gratificante poder hablar de Colo Colo de un Colo Colo que está haciendo las cosas bien un fuerte abrazo a todo el plantel un fuerte abrazo a toda la hinchada de Colo Colo sigamos apoyando a nuestro amado club la verdad que lo necesitamos siempre es como el dicho siempre están están en las buenas pero cuando estamos en las malas siempre hay que estar en el doble entonces si Colo Colo no lo pasa bien en algún momento el hincha es el que lo lo lleva adelante y lógicamente eso hay que mantenerlo por siempre así que fuerte abrazo a todos nomás y adelante un abrazo Gonzalo dejamos hasta que este Dale Albo conversa recuerden muchachos estar conectados a DaleAlbo.cl para estar al tanto de toda la información de Colo Colo y pendientes mañana si viene la cobertura del regreso de Colo Colo a las canchas vamos a estar en el monumental cubriendo todo lo que será el partido ante Deportes Temuco con toda la cobertura minuto a minuto de lo que será este debut en Copachile así que nada más que decir desde acá Patricio y Chau me despido Don Gonzalo Fierro cuídense mucho y nos estaremos conectando en otra ocasión chau chau